Y un día Javier Milei se dio cuenta de que la relación con China no es algo a desatender. Sí, yo les vengo hablando bastante de China porque estuve allá, porque viajé, porque me pareció impresionante, fascinante lo que vi. Por supuesto, con sus contradicciones, con sus bemoles, con lo que a uno le choca desde el punto de vista occidental, desde alguien que ha vivido y se ha criado en democracia. Pero ayer Milei, hablando con Susana Jiménez, pegó una voltereta en el aire que no se puede creer. Escuchalo. Ah, eso es interesante. Nosotros con China, yo me sorprendí muy gratamente con China. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador. Al otro día nos destrabaron el swap. Además, China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. No exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. Bueno, ya es algo bueno. Yo quisiera que manden esos taxis aéreos que acaban de estrenar. Bueno, mire, yo voy a viajar a China para la reunión de la CELAC en enero. Bueno, ahí cuando le dice Susana que va a viajar y que quisiera que mandaran esos taxis, él le dice, bueno, ya que voy a manguear, meto eso también en el mangazo. Es muy ramplón como lleva adelante las relaciones internacionales, Javier. Mirá, y realmente es muy llamativo de ver algo tan primitivo, tan precario, que también se expresó la semana pasada en su discurso en la ONU, ¿no? Más allá de los callos que pisó cuando habló de los pocos resultados que ha entregado el sistema multilateral hasta ahora, sobre todo para la paz en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que hay en China? ¿Es socialismo de mercado? ¿Es capitalismo de Estado? Bueno, hay que ir para entenderlo. Y hace bien, Milley, en abandonar el prejuicio para ir a ver, porque en China el mercado está por todas partes y el Estado también. Bien, es algo que se combina de una manera muy particular, pero muy lejos del prejuicio que tiene ese sector o ese pensamiento, que quedó medio anclado en la Guerra Fría, que imagina un grupo de burócratas comunistas que, todos vestidos de la misma manera, cultivan arroz y dicen lo que hay que hacer a 1.500 millones de personas. La verdad es que China sacó a 800 millones de personas en 40 años de la indigencia. Le empezó a dar de comer a hambrientos que se amuchaban en los campos, organizó las ciudades para recibirlos y para convertirse, además, como país en el principal productor de bienes industriales del mundo. Esto ya lo logró hace más de 10 años, obviamente superando a Estados Unidos. Y en China, cuando uno va a un pueblito rural, por ejemplo, cosa que me ha tocado en este viaje, ve que en ese pueblito rural nadie vive del Estado. Los chinos que se quedaron en los campos, al revés, se quedaron en los campos porque el gobierno comunista les bajó los impuestos para que se queden en el campo. Ese es un mecanismo muy de mercado, no es que los obligó, no es que un burócrata planificador dijo vos te quedás acá, vos papás allá. No, les dio un incentivo de mercado para que se queden y alimenten a los que se estaban yendo a la ciudad a ganar 4 o 5 veces lo que se ganaba ahí en el campo. Hace 30 años los que estaban en el campo comían solo lo que cosechaban en el lugar, por eso hay algunos chinos de mi edad o un poco más grandes que odian la batata y otros que odian el maíz. Porque se pasaron su infancia y su adolescencia comiendo solo batata. Esa es la magnitud del salto que pegó China en estos 40 años. De asquearse, de comer lo mismo todo el tiempo a fabricar todo lo que consumimos acá en Occidente de mejor calidad y con última tecnología. Porque ya no es la China de hace 20 años que hacía copias de las cosas o que hacía todo trucho con rebordes o rebarbas. No, ahora a mí me mostraron un auto eléctrico mejor que los Tesla y de hecho la marca más pulenta de autos eléctricos de China ya le está ganando a la de Elon Musk. Los chinos son muy consumistas, se la pasan consumiendo, comprando todo el tiempo, todo lo que pueden. Hay drones, yo no vi los de Susana Jiménez, los taxis, pero hay drones que te llevan el pedido de Alibaba, que es como el Amazon chino, a la ventana de tu departamento. O el pedido ya, el pedido de comida a la ventana, aunque vivas en un departamento en el séptimo piso, te llega el drone con el pedido ahí. Hay vendedoras en los shoppings que exhiben las prendas. Vos ves los locales vacíos y decís, ¿por qué está abierto este local? Porque están exhibiendo prendas a través de teléfonos, tres o cuatro celulares a la vez que tienen en esos stands que son como un anillo de luz. Y les están mostrando por redes sociales o por videollamadas o streameando la oferta que están haciendo. Y les compran online, también obviamente pagando por QR. Es un modelo en el cual el mercado está por todas partes. Y la verdad, el prejuicio ramplón de Milley, de que es todo Estado, todo planificación, también se choca con las ciudades especiales que levantó China justamente para acelerar el desarrollo corporativo y hacer que lleguen inversiones. En Shenzhen, por ejemplo, que está enfrente de Hong Kong, se estableció en los 90 una zona económica especial sin impuestos. Una especie de zona franca. Es como la utopía libertaria del Capitán Ancap y Lady Lemon. ¿Se acuerdan que decían, vamos a hacer Liberland, un lugar donde no se paguen impuestos? Bueno, eso está ahí, en China. ¿Por qué lo hicieron? Para que no se genere un contraste tipo Cuba-Miami. Para que los chinos de la China continental no tuvieran que envidiarle en cuanto a rascacielos, a empresas, a sedes corporativas, a los de Hong Kong. Y lo lograron. O sea que el prejuicio ese de tantos y tantas acá en Argentina, que reproduce Milley de la manera más precaria, más primitiva, pero que tantos comparten, es cualquier cosa. Lo notable es la voltereta en el aire que pega, ¿no? Le agradece el canje de monedas, el swap de monedas con Susana Jiménez, después de haber dicho, hace apenas un par de meses, cuando le entrevistó Tucker Carlson, esto. Escuchá. De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí, los chinos no entran ahí. Es re loco porque si vos pones esto en esa clave, si vos limitás a lo ideológico toda relación con el resto del mundo, y lo más probable es que te quedes cada vez más solo, ¿no? Como país. Pero los que le podrían decir a mi ley la realidad, lo que ven, son los cientos de argentinos que viajan cada semana a China a buscar negocios. Yo solamente en el viaje de ida y de vuelta hablé con un tipo que iba a buscar cámaras. Los únicos proveedores de cámaras, de videocámaras automáticas para seguridad son chinos. No hay ya de otros países. Hablé con otro que iba a buscar proveedores para las empresas de servicios de Vaca Muerta. En Vaca Muerta hay empresas que le prestan servicios a las petroleras que se están quedando sin herramientas porque las de Estados Unidos no se las venden porque se las quieren quedar porque ellos también tienen fractura hidráulica. También tienen en Texas o en Dakota del Norte una serie de perforaciones que compiten por las herramientas con las nuestras. Entonces esas empresas, aunque sean norteamericanas, no tienen lo que necesitan. ¿Dónde lo van a buscar? A China. El tipo con el que hablé me dice, mirá, yo traigo y después las alquilo acá las herramientas. Son de última generación. Otra empresaria iba a buscar calzado. Claro, el calzado lo vienen produciendo hace un montón de tiempo. Hacen el de marca, el que después le ponen la marca de todas las marcas occidentales. Electrónicos, hablé con otro también largamente. Pero, en fin, al margen de eso, del prejuicio y de la voltereta que pega a mi ley, tres o cuatro comentarios sobre lo que le dijo anoche a Susana Jiménez. Por un lado, sigue hablando solamente de lo que China nos compra. Y hay muchísimo más en la relación con China. No es solamente un comprador de porotos de soja o de aceite de soja. Con China hay proyectos de cooperación tecnológica, hay proyectos de cooperación científica, hay inversiones de grandes empresas chinas que vienen acá, que tienen su sede en lugares recontra top del mundo corporativo de las empresas. Hay mucho intercambio cultural. A la ida viajé con un muchacho que va un año a aprender chino y kung fu. Y que después ya tiene su escuela de kung fu acá, que la va a convertir en una escuela más grande cuando vuelva. Hay estudiantes, hay 11 estudiantes en la universidad que visité. 11 estudiantes de Argentina que estudian grado, posgrado, maestría, en Tsinghua, que es la universidad donde estudió Xi Jinping. Me parece que ponerlo solamente en clave de un comprador es bajarle el precio a una relación que, de vuelta, tiene mucho más para dar para la Argentina que simplemente un mercado. Por otra parte, poner la relación en clave de mangazo no creo que ayude mucho. A nadie le gusta que le digan, che, yo te quiero porque te voy a hacer un mangazo. Decir que no nos exigen nada también me parece algo bastante precario. Porque, ¿qué onda? ¿No van a exigir llevarse la guita que traigan los chinos? Obvio que lo van a exigir. No exige nada China en África, por ejemplo. No es otro prejuicio que en este caso Millay comparte con los sinófilos que dicen que es todo una panacea la relación con esta potencia. La verdad que China va a ser una superpotencia en este siglo. Y elegir no relacionarse con ellas porque son comunistas o por el prejuicio que genera la palabra comunista en determinados sectores de la población y es una boludez grande. Ahora, buscarlo solamente para hacerle un mangazo tampoco parece la mejor idea. La sensación que me da, y estuve conversándolo, me estuvo ayudando a pensarlo Juan Gabriel Tocatlián esta mañana, para mí el más agudo analista de la política internacional desde acá, desde Argentina, es que el mensaje que está dando Millay es más para Washington que para Beijing. Lo que le hice ayer a Susana Jiménez Millay es más, tengo otros que me prestan, dicho esto a Estados Unidos, que quiero acercarme a China. Porque el mangazo real, Millay se lo está haciendo al Fondo Monetario. Es un poco lo que hacía Sergio Massa, ¿no? Mirar a Washington, que también a Massa le gustaba más Estados Unidos que China, pero decirle a Estados Unidos, mirá que tengo otras opciones. Bueno, el problema es que después de tantas volteretas, después de tanta pirueta ideológica, y después de tanto mangazo, Argentina se está quedando sin opciones. Lo que necesita es un plan para desarrollarse, como hicieron en Asia, o como intenta Brasil, acá al lado, sin ir más lejos, también tachado de comunista por Millay. ¿Es eso o seguir lastimosamente mangueando?